el ámbito.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todas estas producciones que realizamos para todos ustedes en el ámbito. Nuestras plataformas digitales a disposición de cada uno de ustedes desde ya para seguir tocando temas del conjunto del Junior de Barranquilla. Hoy partido de ida de los octavos de final de la Copa Colombia Di Mayor. Todo el previo informativo se los vamos a traer a todos ustedes. Novedades de último momento en el Junior, lo que pudiera ser la formación titular. Lo mismo el Cúcuta Deportivo y los invitamos para que se suscriban a nuestro canal del ámbito. Activen la campana de notificaciones, compartan en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales. Le den like si les gusta lo que proyectamos permanentemente. Si no les gusta también, por supuesto, nos dejen de manera respetuosa sus mensajes en la caja de comentarios. Si entramos a hablar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con el Junior y su viaje a Cúcuta. Recordemos que viajaron ayer después de la 1 y 50 de la tarde de Barranquilla, Bogotá. Estuvieron haciendo tránsito en la capital de la República y después de las 6 de la tarde viajó Junior de Bogotá hacia Cúcuta ya para quedar instalados en la capital de Norte de Santander. 18 los jugadores convocados. Hay novedades en la formación, si tomamos la referencia, aunque no es el mismo certamen, del partido de la segunda fecha de la liga que Junior jugó ante el conjunto de Independiente Medellín. Santiago Mele, el arquero titular, el uruguayo, lateral derecho Jefferson Moreno. Zagueros centrales Germain Peña y el argentino Emanuel Olivera. Ayer estábamos manejando el caso de Omer Martínez, pero todo indica que ese Emanuel Olivera, el argentino el que va a ir nuevamente como zaguero central, y Gabriel Fuentes por el costado izquierdo. Didier Moreno y Carlos Sierra como hombres en la marca. Más adelantados Omar Albornoz, que repetiría nuevamente. Ayer manejábamos la información de Pablo Rojas. Leider Berrío, que estaría en la formación titular. Ayer manejábamos a Carlos Baca y Gonzalo Lencina en el frente de ataque. Y Vladimir Hernández por el costado izquierdo. Y en el frente de ataque Steven Titi Rodríguez para lo que es la formación tentativa del Junior de Barranquilla. Lo que sería el once ya para enfrentar el partido de hoy a las cuatro de la tarde en el Estadio General Santander de Cúcuta. Al banco de suplentes estaría el arquero Jefferson Martínez, Edwin Herrera, Omer Martínez, Freddy Nestroza, Pablo Rojas, Gonzalo Lencina el argentino y Carlos Baca. Eso serían entonces la tentativa alineación del Junior para el partido ante el Cúcuta Deportivo. Seguimos en este repaso, en este resumen informativo previo a lo que es el compromiso. Las novedades del Junior en Selección Colombia Sub-23, recordemos, están Brian Ceballos, defensor que debutó en Medellín ante el Poderoso de la Montaña el domingo anterior, y Diego Mendoza, el mediocampista que había debutado ya en liga, también al igual que Brian Ceballos, pero Diego Mendoza en la primera fecha del clausura ante las Águilas aquí en Barranquilla. Está habilitado el arquero Sebastián Araujo, es el tercer arquero, y aunque no viajó ya se recuperó de la hernia discal. Y en recuperación médica están Leider Verdugo, el mediocampista de la lesión de rodilla derecha, y Fabián Ángel, el mediocampista de la lesión de rodilla izquierda, que él llegó de New Earth All Boys de Argentina con esta situación. Pendiente el tema de nacionalización, los trámites que están realizándose todavía con Luis Cariaco González. Si de aquí al fin de semana ya no hay claridad con el caso, entonces a Luis Cariaco González se lo va a inscribir en Di Mayor como venezolano, que es su nacionalidad de origen. El tema de los sancionados, Kevin Padilla Madrid, recordemos, jugando para el Barranquilla Fútbol Club en la primera fase de este certamen de la Copa Colombia Di Mayor, salió expulsado en el partido de vuelta de esa primera fase en Palmira ante el Deportivo Cali. En aquella ocasión el Deportivo Cali goleó 6 por 0 al conjunto del Barranquilla. Eso en cuanto a lo que es la convocatoria, la posible formación que va a tener el Junior, las novedades, y ahora vamos a escuchar justamente al profesor Hernán Darío Gómez dando esta respuesta acerca de lo que se pretende ante el Cúcuta Deportivo. Hola Diego, bien. Bien. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo se ha recuperado mental y físicamente? Pues el grupo apenas va a dos fechas no ha caído, ¿no? No, después de la derrota. Me refiero a mí físicamente porque después es un partido hay que recuperarse y mentalmente también para reciclarse el ánimo, ¿no? Pero yo te estoy contestando que el grupo mentalmente no ha caído porque son dos fechas, pero se tiene que seguir preparando para buscar el resultado a favor. Eso está haciendo. ¿Qué ha trabajado en estos días? ¿Qué han alcanzado a hacer en el poco tiempo? No, es un grupo que tiene un trabajo ya más o menos coordinado y se sabía de esta fecha y se ha hecho lo justo. El presupuesto de la afición en las redes sociales, en la prensa inclusive, es de una victoria frente al Cúcuta. ¿Usted cómo analiza el partido que viene? Yo no oigo redes sociales. Chao. También hay equipo de árbitros definidos para el partido de hoy en el Estadio General Santander de Cúcuta desde las 4 de la tarde. El árbitro principal Diego Escalante de Antioquia, el bandera 1 Jonathan Ballesteros de Santander, el bandera 2 Eliezer Jiménez del Magdalena y el cuarto oficial Jorge Zanna de Norte de Santander. Para hoy no hay VAR para el compromiso que se va a jugar en el Estadio General Santander de Cúcuta y no hay VAR en esta ronda de octavos de final de la Copa Colombia Di Mayor. A propósito, la Copa Colombia Di Mayor ha tenido estos resultados desde los octavos de final que queremos repasar con todos ustedes. Equidad le ganó 1 por 0 a las Ailas Doradas en el partido de ida en el Estadio Metropolitano de Techo. Tigres de Bogotá perdió 1 por 0 ante el Deportivo Pereira. Alianza Petrolera le ganó 2 por 0 al Deportes Tolima y también destacar que el conjunto de América de Cali ayer perdió 3 por 1 ante Atlético Nacional. Hoy se juega Junior visitando el Cúcuta Deportivo, Cúcuta Deportivo Junior 4 de la tarde y Deportivo Cali Independiente Santa Fe 8 de la noche. Por los lados del Cúcuta Deportivo, ¿quiénes son los 18 convocados? ¿Cuáles son sus novedades? ¿Cuál pudiera ser la nómina titular? Bueno, empezamos inmediatamente con lo que puede ser la formación titular del Cúcuta Deportivo. El arquero Ezequiel Mastrolía, argentino, juegan con 4 en el fondo, según la información que hemos recibido desde Cúcuta. Santiago Guzmán, marcando la derecha. Julián Anaya y Darwin Carrero como zagueros centrales. Y Mauricio Duarte, lateral por izquierda. José Estupiñán, Lucas Ríos, el argentino y Steven Monsalve. Para la labor de ofensiva y en la referencia, en ataque, Jonathan Agudelo. Esa es la formación que se maneja del Cúcuta Deportivo. Al banco de suplentes, David Agudelo, arquero. Cristian Mosquera, Jonathan González, Jonathan Tapias, Kevin Álvarez y Jaime Peralta. Agudelo, arquero, Suaza y Mosquera. Defensores, González, Tapias y Álvarez. Mediocampistas y Peralta, atacante. Atacante sub-20, Jaime Peralta, hermano de Diego Peralta, que ha jugado justamente en el Cúcuta Deportivo, en el Atlético Bucaramanga, en Atlético Nacional y quedó campeón de Libertadores y demás. Con relación al juego de la fase 3 de la Copa Colombia Di Mayor ante Real Cartagena en Cúcuta, recordando que Cúcuta ya jugó tres fases de este certamen, el DT o las novedades son las siguientes. El director técnico, Rubén Tanucci, recibe el cargo en esta Copa Colombia Di Mayor. El arquero, David Agudelo. Los defensores, Cristian Mosquera, Mauricio Duarte, Bayron Suaza. Los mediocampistas, Jonathan González, Alexander González, el panameño. Steven Monsalve y el delantero, Jaime Peralta, el sub-20, por el técnico Bernardo Redín, que estuvo en las tres primeras fases del certamen. El arquero, Wilder Mosquera, José Ampudia, César Inestrosa, José Orlando Ortiz, Cristian Díaz, Joyder Micolta, Gilmar Filigrana y Juan Moreno. Esas son las notificaciones o las modificaciones que tiene la convocatoria con relación a la fase 3, el partido de vuelta ante Real Cartagena. Escuchamos a Mauricio Duarte, que llega de Central Córdoba, Argentina y pertenece al Cúcuta Deportivo. Señor del Cúcuta Deportivo, Mauricio, hablemos de cómo se siente en la parte física y si mañana tendrá la posibilidad de ser titular ante el Junior de Barranqueña. Bueno, un saludo para todos los televidentes y nada, feliz, contento de regresar a una convocatoria. Físicamente bien, venía entrenándome muy bien en Argentina, desafortunadamente no tuve minutos y bueno, espero que el día de mañana pueda tener minutos. Igual la decisión la toma el profe, estoy concentrado y bueno, preparado para lo que viene. Mauricio, ¿es una sensación diferente al debutar con un equipo helado? No me veo más por los equipos que vengan, sino creo que es una sensación diferente volver a jugar en el Cúcuta después de tres años y medio, volver a pisar al General Santander. Si me da la oportunidad creo que va a ser algo bonito, unos sentimientos obviamente encontrados, pero bueno, es algo como personal, algo muy sentimental que tengo hacia el equipo, entonces va a ser algo muy bonito. Mauricio, ¿es una obligación ganar mañana, entendiendo que es el primer partido del semestre de local y que hay que incentivar al hincha para que se abone? La obligación siempre va a estar en cualquier cancha y salir a ganar con cualquier equipo, lo que sea, obviamente hay un objetivo principal y es el único que es ascender, ¿no? Pero todos los partidos que vengamos a jugar acá, sean amistosos, sean por torneo o por copa, creo que lo tomamos de la misma seriedad, de la misma manera. Obviamente enfrentamos a un equipo que está para pelear una liga, que está en primera, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas, tenemos nuestras cosas, sabemos a lo que jugamos con nuestra gente, esperemos darle un truco a ellos. ¿Qué tanto se puede aprovechar Junior con la crisis que tiene la obligación de venir a ganar? Mucho, creo que mucho, el Cúcuta también lo aprovechó el semestre pasado con Once Caldas, he venido de una situación más o menos similar y bueno, creo que estamos para eso, para aprovechar este tipo de situaciones de los equipos rivales. De igual manera tienen un equipo con mucha nómina, con mucha jerarquía, que si por ahí uno se descuida, le pueden a uno marcar, entonces hay que estar o ser conscientes de lo que vamos a enfrentar, al equipo que vamos a enfrentar, las individualidades que tienen y bueno, nosotros seguir haciéndolo de nosotros que hemos venido trabajando. Mauro, para el partido de mañana, usted tiene la ocasión ofensiva de ir al ataque, de ir a buscar, a romper, lo mismo usante a Guzmán, ¿es ser más defensivo o también es la oportunidad de ser ofensivo sin romper? Yo creo que acá en condiciones de local siempre la propuesta de nosotros es atacar, y obviamente sin dejar a un lado la parte defensiva. Creo que el profe, más allá de que le guste jugar bien al fútbol, trabajó la zona defensiva durante toda esta pretemporada, porque sabe que ofensivamente tenemos armas, que prácticamente en todos los partidos marcamos goles y bueno, una de las falencias era que nos estaban haciendo mucho gol, bueno, el semestre pasado. Entonces yo creo que venimos haciendo un trabajo bueno, desafortunadamente el primer partido del torneo nos hicieron gol, pero los muchachos supieron reponerse y levantar el marcador. ¿Qué les ha pedido el profesor, sobre todo usted y a Santiago Mauricio? Nada, mucha salida por la banda, ser opción de juego, si tenemos la oportunidad de jugar, interiorizar un poco también, ser siempre opción de pase, y nada, creo que cuando lleguemos a línea de fondo o por ahí a tres cuartos siempre tratar de finalizar la jugada con un buen centro. Bueno Mauricio, la posición lateral es la posición donde más se requiere una posición física, al 100%, tienen que hacer el recorrido, ir de vuelta, está usted 100% en lo físico para el partido de mañana, es un partido muy físico. Sí, comparto lo suyo obviamente, es una posición bastante física, donde se requiere lida y vuelta, siento que estoy bien físicamente, obviamente el profe por algo me convocó, pero nada, yo creo que los partidos obviamente todos son diferentes, esperemos hacer un buen juego para la gente como lo quiere, queremos ganar obviamente, es una llave que va a ser difícil, pero yo creo que tenemos opciones también de clasificar. Mauro, por lo hecho en la semana, ¿será un esquema todo agrupado, todo colectivo, también habrá oportunidades para los tiros de media distancia, las jugadas preparadas, ¿qué han analizado eso o es un mix? No, yo creo que eso se va dando en el transcurrir del partido, buscando espacio, generar, depende cómo se vaya tornando el juego, ellos son jugadores supremamente ofensivos, que si bien por ahí vienen en una crisis futbolística, yo creo que hay que tener cuidado con ellos, pero nada, básicamente jugar lo que venimos haciendo, practicar lo que, o poner en práctica, perdón, lo que venimos haciendo en los entrenamientos, y yo creo que de las que nos queden hay que concretarlas, porque de eso se trata el problema. Mauricio, en sus antecedentes, en el año 2018 tuvo la oportunidad de estar en un cuerpo técnico comandado por Lucas Cucineri, en ese entonces Rubén Tanucci estaba asistente técnico, ahora lo tiene como entrenador en propiedad, ¿cambia mucho en algunas órdenes específicas del juego tenerlo antes como asistente y ahora como director técnico? No, creo que hacían una muy buena dupla, no tengo entendido el por qué se separaron, bueno, cada quien tiene sus metas personales muy calcadas, pero no, son personas similares, que se dejan hablar del jugador, que también escuchan al jugador, que le orientan en la cancha, que le exigen a uno en todo sentido, tanto en la parte física como en la parte táctica, como en la parte también futbolística, entonces yo creo que son personas un poco similares, obviamente con todo el respeto del profe Lucas que no está presente, ni el profe Panucci, pero nada, yo creo que trabajan de cierta manera, de alguna manera similar y eso es importante, porque es una persona que por ahí ya conozco, que tuve la oportunidad de llenarme de confianza con ellos y eso va a ser importante para lo que resta del semestre. Bien, ahí estaba Mauricio Duarte, lateral por izquierda, que pertenece al Cúcuta Deportivo, estuvo en Central Córdoba de la Argentina y hace parte de la cantera del conjunto Motilón. En el mercado de fichajes, en cuanto a novedades, el Cúcuta tiene los ingresos de Cristian Mosquera, que es un defensor que llegó de Cortulúa a Jumbo Industriales, Mauricio Duarte, justamente el defensor que hablábamos de Central Córdoba de Argentina, que lo acabamos de ver, Brian Moreno, el delantero que llegó de Boyacachicó, Elian Londoño, un mediocampista que estaba en Real Cartagena, David Agudelo, el arquero que estaba en Atlético Nacional. Habilitado Jonathan González, este mediocampista tenía una lesión en un hombro y un tobillo. Recuperación médica Jeffrey Zapata, delantero, y Juan Moreno, también delantero. Ellos venían sufriendo molestias físicas. Hernán Pertuz, el defensor barranquillero, exindependiente de Medellín, una molestia en un hombro. Y sancionado Christian Díaz, mediocampista expulsado en el partido de vuelta de la fase 3 ante Real Cartagena, que hacíamos referencia justamente. Eso en cuanto a lo que es la convocatoria del Cúcuta Deportivo, sus novedades para este partido ante el Junior de Barranquilla. Hay un tema que quiero compartir con ustedes que tiene que ver justamente con Junior. Va a tener cinco partidos en 21 días. Además, los tres juegos son de local y dos de visitante. La agenda del Junior comienza justamente en estos 21 días, de esos cinco partidos, con el de Cúcuta, en el Estadio General Santander, hoy por la ida de los octavos de final de Copa Colombia-Di Mayor a las 4 de la tarde. Después vamos a tener el día lunes 31 de julio, 8 y 20 de la noche, la tercera fecha del clausura de la liga ante Atlético Bucaramanga, aquí en el Metropolitano. Después, la fecha 4 del clausura de la liga a las 4 de la tarde en Santa Marta, el sábado 5 de agosto ante Unión Magdalena, de visitante. El 12 de agosto, sábado, el Junior, a las 6 y 20 de la tarde, recibiendo en la fecha 5 del clausura de la liga al Deportivo Pasto. Y después viene el partido de vuelta de octavos de final de esta Copa Colombia-Di Mayor ante el Cúcuta Deportivo en el Metropolitano a las 8 y 30 de la noche. Calendario apretado el que va a tener el Junior de Barranquilla. Y hay que destacar también, en cuanto a todo esto, que el conjunto tiburón necesita salir de la situación de malos resultados. Junior no gana desde el semestre pasado, cuando le ganó al Atlético Huila 2 por 0, en el último partido del Todos contra Todos de la apertura 2023. De ahí no ha ganado, ya lleva dos fechas, pero en liga. Y si bien la competencia está comenzando, se necesita que el equipo vuelva a tomar esa fuerza para volver a ganar. Pero quiero cerrar con lo que tiene que ver con la participación del Cúcuta, que ha estado desde la primera fase en la competencia. El Cúcuta inició la participación en la Copa Colombia-Di Mayor el 16 de febrero del 2023 en la fase 1. Jugó ante el Once Caldas en Cúcuta y le ganó el Cúcuta Deportivo 3 por 1 al conjunto de Manizales. En el partido de vuelta en el Estadio Palo Grande, en la capital de Caldas, el Once Caldas ganó 1 a 0, pero el Cúcuta avanzó en la serie 3 por 2. En lo que tiene que ver en la segunda fase, donde se clasificó el Cúcuta, el primer partido fue en Armenia ante el Deportes Quindío y Cúcuta lo ganó 2 por 0. Y en el de vuelta en Cúcuta empataron 0 por 0 y esto le valió al Cúcuta para ganar el Global 2 a 0 y avanzar a la tercera fase, donde se encontró con Real Cartagena y en el Estadio Olímpico Jaime Morón León empataron 0 por 0 o ganó el Cúcuta mejor 1 por 0 y el día 3 de mayo fue el último partido de la ronda de fase 3 vuelta donde Cúcuta empató 0 por 0 ante Real Cartagena y de esta manera el Cúcuta ha avanzado esta ronda donde se va a enfrentar con el Junior en los octavos de final. Por último, Rubén Tanucci, el técnico argentino que está con el Cúcuta Deportivo. ¿De dónde sale Rubén Tanucci? Rubén Tanucci en su momento fue asistente técnico de Lucas Pusineri en el Cúcuta Deportivo, en el Deportivo Cali y con el conjunto de Independiente de Argentina. Con el Cúcuta Deportivo Rubén Tanucci fue asistente técnico y consiguieron el ascenso en su momento a la Primera División. Y hay que también explicarle a nuestros seguidores que es el tercer equipo que Rubén Tanucci dirige a nivel profesional. Esto en cuanto al previo informativo. Hoy la misión del Junior, ganar en Cúcuta, limpiar el nombre, limpiar el aviso, la historia de lo que pretende en las distintas competencias. ¿Usted está de acuerdo o usted espera que el Junior pueda salir de forma positiva a ganar el partido? ¿Le gustan los cambios que hay en la formación titular? ¿Las modificaciones que se están realizando? ¿Titi Rodríguez en el frente de ataque? ¿Emmanuel Olivera con Germain Peña en la saga central? ¿Todos estos movimientos les gustan? Déjenos sus mensajes siempre en la caja de comentarios. ¿Podrá Junior ganar la Cúcuta? ¿Espantar los fantasmas que se están viviendo? Los leemos en la caja de comentarios. Suscríbase a nuestro canal del ámbito, active la campana de notificaciones, comparta en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, denle like. Si les gusta lo que proyectamos permanentemente, si no les gusta, también los leemos en la caja de comentarios. Con todo cariño, hemos realizado este previo informativo, repasando lo que son las nóminas, hablando de la actualidad del conjunto tiburón, lo que viene para el Junior de Barranquilla, lo que va a ser el partido de esta tarde a las 4. La dirección general de Leonardo Cepeda, Amparo Leal, todo el equipo técnico humano y de producción del ámbito, con Samuel Cepeda, también con Ney Herrera, y quien les habla, Richard Martínez Blanco. Les damos las gracias. Una feliz jornada para todos y que gane Junior, tu pasión.